Les voy a contar un poquito sobre la amplificación del movimiento sísmico por efectos locales del suelo. Sobre este tema estamos haciendo algunos proyectos, algunos ya han finalizado, que también se los voy a comentar más adelante. Como contenidos de presentación haré una breve introducción al tema, algunos casos de estudio, plantearnos qué podemos hacer ante estos fenómenos y cómo podemos solucionarlos o estudiarlos, tareas de campo que hemos realizado usando las herramientas de microvibraciones, mediciones y procesamientos de señales, resultados, les mostraré un poquito el servicio de información sísmica con el que cuenta, o con el que prestamos servicio a la población a través de la Facultad Regional Mendoza, y por último comentarios al respecto. Bueno, en cuanto a la amplificación sísmica, ya hay mucha historia respecto a los daños causados por terremotos, tanto pasados como recientes, que demuestran la importancia que tiene el estudio de los efectos de sitio en las diferentes regiones. ¿Y qué son los efectos de sitio? Bueno, son efectos causados por la influencia de las capas de materiales superficiales sobre la propagación vertical de las ondas de cuerpo. El fenómeno de amplificación se puede explicar o entender físicamente bajo el concepto de conservación de energía elástica, justamente porque es la onda que viaja a través de materiales de distinto... Voy a cambiar el puntero, perdón. Bueno, lo podemos explicar a través del principio de conservación de energía elástica, donde el peso específico de los medios por el que circula la onda sísmica, B es la velocidad de esa onda, y U punto es la velocidad de la partícula del suelo. Entonces, evidentemente, para que ese flujo de energía se mantenga constante, lo que se debe modificar es esa velocidad de la partícula. Entonces, estudiando los efectos de sitio, ¿qué podemos hacer? Bueno, identificar áreas con diferentes potenciales de amenaza sísmica, y esto nos va a permitir hacer un ordenamiento territorial, reduciendo el riesgo y la vulnerabilidad, que sobre todo presentan ciertas construcciones, y más en zonas de elevada sismicidad, como es nuestra región. La importancia que tiene el estudio del efecto de sitio y de las amplificaciones sísmicas, justamente, viene dado porque sitios cercanos entre sí pueden presentar respuestas muy diferentes, ya que las condiciones geológicas son geotécnicas, geológicas pueden ser muy distintas, por más que estén muy cerquita. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, acá, en esta figura, les estoy presentando dos suelos que tienen la misma geometría, tienen un peso específico igual, pero lo que se modifica es la velocidad de onda de corte, es decir, hay uno que es más rígido que el otro. Entonces, ante una excitación sísmica, un sitio A se va a comportar de una manera distinta al sitio B, por más que tengan las mismas características geométricas. Por ejemplo, el sitio A, que es un sitio más blando, se amplifica a bajas frecuencias, a bajo contenido de frecuencias, y un sitio B, que es un sitio más rígido, se amplifica a altos contenidos de frecuencia. Ejemplos claros de esto es, el más emblemático es el de México, de 1985, el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que tuvo una magnitud de 8.1, que causó muchos, muchos daños en lo que fue la Ciudad de México, más de 10.000 muertes, más de 800 edificios destruidos y muchas construcciones dañadas. Sin embargo, este epicentro se produjo a 350 kilómetros de la Ciudad de México, se generó el epicentro en lo que era la costa del Océano Pacífico. Entonces, muchas de las construcciones que colapsaron eran las más altas o las que ellos llamaban relativamente nuevas. Las viejas casonas o las estructuras más bajas sufrieron daños, pero daños menores. Entonces, en ese momento, las explicaciones que daban eran que las normas para construir en la capital no habían tenido en cuenta las condiciones del suelo, es decir, que era un suelo arcilloso, y muchos decían que no se cumplieron con las reglamentaciones de esa época. Pero el problema estaba en que, en realidad, debido a las condiciones geotécnicas, geológicas de cada uno de esos sitios, las ondas sísmicas se amplificaron en la zona de la Ciudad de México. El sismo tuvo epicentro en lo que era la costa del Pacífico y viajó 350 kilómetros, y cuando llegó a la Ciudad de México, esas ondas amplificaron. Acá en esta figura, lo que se puede ver en rojo fueron las zonas que tuvieron mayores daños, y se nota un límite en la línea azul, que no sé si la logran ver, pero en la línea azul es un límite de un suelo rígido, de una zona pedemontana, a lo que era el lago, el antiguo lago donde se asentó todo lo que es la Ciudad de México. Y ahí estamos en el caso del ejemplo que les mostré más adelante, donde teníamos un sitio A y un sitio B. El sitio A, que era un suelo más blando, amplificaba a bajas frecuencias, y el sitio B, que es un suelo más rígido, amplificaba a altas frecuencias. Entonces, el sitio B sería lo que llamaríamos acá zona de Pedemonte, y el sitio A sería toda la zona de la Ciudad de México, donde ocurrieron los mayores daños. En esta presentación, acá podemos ver la ubicación de estaciones sismológicas. En la parte del Pedemonte está la Universidad Autónoma de México, y en esa zona habían estaciones sismológicas, y luego, fíjense que en esta parte tenemos todo lo que es suelo más rígido, después hay una zona de transición, y después tenemos lo que es el depósito lacustre, donde ahí está asentada la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México. Entonces, analizando los acelerogramas de esas estaciones sismológicas, se pudo observar que en la UNAM, es decir, acá en la Universidad Autónoma de México, los registros sísmicos habían sido, fíjense, muy bajos, las amplitudes eran muy bajas. Sin embargo, a 30 kilómetros, 22 kilómetros exactamente, que se encontraba la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, las amplificaciones habían sido muchísimo mayores, al pasar justamente de este suelo, de este estrato más rígido, a este depósito lacustre, un suelo arcilloso mucho más blando. A raíz de esto es que actualmente México implementó el sistema de alerta temprana. Esto obviamente se da cuando tenemos sismos lejanos. O sea, esta alerta temprana serviría si el sismo se produce en la costa del Pacífico, que es donde se generan la mayor cantidad de sismos debido al anillo de fuego. Entonces, a ellos actualmente están implementando este sistema de alerta temprana. Ahora, un caso local fue el de Mendoza, del sismo de enero de 1985. En Mendoza, el sismo era cercano, porque estaba más o menos a unos 30 kilómetros de la región más afectada, que fue Villa Marín y Villa Hipódromo. El epicentro fue en Barrancas, en Maipú. Entonces, este estudio se hizo en el Ceredec también y se marcaron justamente las zonas más afectadas o donde se generaron las mayores intensidades y donde tuvieron muchos daños, que fue justamente en esta zona. Acá abajo tenemos Villa Marín y ahí Villa Hipódromo. A partir de estos estudios se implementaron estaciones sismológicas en Villa Marín, en el norte del San Juan Maure y en la UTN, en el Cerete. Entonces, fíjense que las distancias entre cada una de esas estaciones no es muy grande. Tenemos entre Villa Marín y la UTN más o menos 3.600 metros, o sea, tres kilómetros y medio que tenemos de distancia entre una y otra estación. Y les voy a mostrar en la siguiente figura que acá hemos analizado sismos, diferentes sismos que fueron de importancia posteriores al de 1985 que también amplificaron amplificaron las ondas sísmicas en la parte de Villa Marín. Esto, los equipos están ubicados más precisamente en el Libertad, en el hipermercado Libertad. Este, ahí estaría el que les mostré anteriormente, del San Juan Maure, en la parte norte del San Juan Maure, y en esta zona está el de la UTN. Entonces, fíjense cómo para un sismo de 4.8, cómo se han amplificado sismos locales, ¿no? Sismos que se generaron, que tuvieron epicentro acá mismo en la región de Mendoza, se generaron intensidades mucho mayores en la zona de Libertad, en la zona de Villa Marín. En este también, en el del 2006, pasaba lo mismo. Sin embargo, estamos a cuánto? 800 metros, dijimos, un punto del otro. Entonces, evidentemente, en estas regiones, si se ha amplificado tanto la onda sísmica en esta parte de Villa Marín, es que hay efectos de sitio. Acá también tenemos el del 2012, observen, en Libertad se ha alcanzado una intensidad en la escala Mercalí modificada de 8, siendo que a 800 metros es bastante más baja y la intensidad Mercalí está relacionada también directamente con las aceleraciones del suelo. Entonces, ahí ya estábamos viendo que hay evidentemente efectos de sitio. Bueno, a partir de todos estos estudios se tomaron, se hicieron los espectros de aceleración elástica para los distintos sismos que les mostré anteriormente y se pudo observar que en la zona de Villa Marín y fíjense cómo se amplifica la onda, acá ya no tenemos más frecuencias, ahora ya tenemos periodos, que sería la inversa de la frecuencia y fíjense cómo se ha amplificado la onda sísmica, o sea, se ha amplificado la respuesta casi a 2G acá tendríamos la aceleración y acá tendríamos el periodo. Entonces, se amplificó a casi 2G, o sea, superando el plafón que nos da el código de edificación. Entonces, ahí ya estamos viendo que para bajos periodos, para bajos periodos, es decir, altas frecuencias, en esa zona de Villa Marini las amplificaciones son muy grandes, cuando los sismos son cercanos. Vemos que para los mismos sismos, fíjense, las aceleraciones, los picotes de aceleraciones no llegan ni a 0.5G, igual que para el San Juan Maure, siendo que estamos a muy cortas distancias. Entonces, bueno, ya hemos visto que es un fenómeno que es de gran importancia, que hay que estudiarlo, sobre todo en las zonas de alta sismicidad como lo es Mendoza, pero bueno, ¿qué podemos hacer ante estos fenómenos? Podemos hacer una microzonificación sísmica. Esto, justamente, un mapa con microzonificación sísmica nos va a permitir identificar las áreas con distintos potenciales de amenaza sísmica. Eso, al tener un mapa de estas características, podemos reducir el riesgo y la vulnerabilidad, haciendo el análisis correspondiente entre el suelo y la estructura. también el estudio de, digamos, con micro vibraciones, que es una herramienta importante, también podemos ver los efectos topográficos y decir, bueno, sobre todo en la zona de Luján de Cuyo, que ustedes saben que en las márgenes del río Mendoza se está urbanizando mucho esa región cuando vamos para Cacheuta, entonces, también es importante el estudio porque muchas veces hay efectos topográficos que no los podemos notar y, bueno, la gente sigue urbanizando, siguen construyendo en márgenes de ríos o en laderas que no se podrían. A través de las micro vibraciones también podemos ver anomalías en el subsuelo, cosas que, digamos, que a simple vista no las podríamos detectar, lo podemos hacer a través de las micro vibraciones. Desde el CREETEC en el laboratorio de sismicidad hemos estado trabajando yo particularmente con mi tesis doctoral sobre haciendo este mapa de microzonificación sísmica y además hemos trabajado en diversos proyectos, ahora el año pasado finalizamos uno y estamos pronto a publicar este proyecto de evaluación de la amenaza sísmica, el último que aparece acá. Hemos trabajado también con gente de la Universidad de San Luis y de San Juan que ellos también están bastante interesados en estos temas y en el uso de micro vibraciones para determinar los efectos de sitio. Entonces, nosotros ¿con qué contamos? Contamos con este mapa es el que nos da el IMPRECIR SOX 103 pero es una macrozonificación sísmica porque lo que podemos ver es que el país está delimitado por distintas zonas sísmicas desde muy reducida sismicidad hasta muy elevada sismicidad que es la zona acá en rojo la zona 4 que justamente nos involucra a nosotros al Mendoza a todo lo que es el Gran Mendoza y lo que es el sur de San Juan pero como ya vimos anteriormente vemos que muy pocos metros a muy pocos metros podemos tener cambios radicales en el comportamiento del suelo entonces esto es una macrozonificación por lo tanto planteamos hacer esa microzonificación para tener valores más acotados de amplificación de frecuencias de frecuencias del suelo en esos sitios y poder justamente saber cuál es el comportamiento en cada uno de esos puntos a partir de ello decidimos trabajar con lo que era el área metropolitana de Mendoza el plan de ejecución metropolitano del Gran Mendoza delimita cuál es la zona metropolitana de Mendoza y nosotros trabajamos con esa zona dentro de esa zona armamos una grilla de puntos cada un kilómetro es decir en esta zona tenemos aproximadamente 300 puntos es decir que hemos evaluado 300 kilómetros cuadrados hemos hecho trabajos de campo en toda esta zona o sea ha sido un trabajo bastante largo arduo porque bueno muchas veces las mediciones no dan lo esperado y se tienen que repetir pero bueno ya hemos finalizado toda la parte de medición de trabajo de campo que es lo importante y ahora ya estamos en la parte de evaluación de resultados pero bueno ya se ha tomado las mediciones de toda esa zona metropolitana entonces estos fenómenos como les decía los estudiamos a través de lo que son las micro vibraciones a partir de acelerómetros que son los elementos los equipos que nosotros tenemos para hacer este estudio de micro vibraciones acá en la fotografía se puede ver uno de los acelerómetros que tenemos ahí en el CDT uno de los más modernos y bueno para estudiar para estudiar este fenómeno a través de micro vibraciones debemos saber qué son esas micro vibraciones bueno las micro vibraciones son pequeñas oscilaciones en la superficie terrestre causadas por efectos naturales o antrópicos es decir el viento el tránsito todos esos todos esos efectos nos causan estas micro vibraciones y esas micro vibraciones a partir de esas micro vibraciones podemos obtener la frecuencia del suelo la frecuencia del suelo nos va a caracterizar el sitio que estamos ocultando que estamos evaluando y esa frecuencia se obtiene a partir de la función de transferencia la función de transferencia es una función que nos muestra cómo responde el sitio ante una excitación sísmica y uno de los investigadores que comienza con justamente el estudio de estos fenómenos es un investigador japonés de apellido Nakamura allá por 1989 empieza a buscar evaluar este efecto de sitio relacionando las componentes horizontales y verticales del movimiento en la superficie él plantea ciertas hipótesis que las podemos ver en este cuadro plantea ciertas hipótesis tomando sensores en las crestas de suelo rocoso y en el basamento y en la superficie y a partir de estas hipótesis que él plantea llega a una ecuación de cuasi transferencia donde relaciona los movimientos horizontales y verticales dados en la superficie entonces queda demostrado que ese cociente que él llama relación espectral H sobre B es decir el cociente entre el movimiento horizontal y vertical coincide con esa frecuencia fundamental del depósito de suelo y que está asociada a las vibraciones horizontales que se obtienen a partir de la función de transferencia o sea que a partir de esa función de transferencia él determina un espectro de cuasi transferencia y una ecuación que justamente nos permite estimar esa frecuencia fundamental del suelo a partir de este método de vibraciones ambientales nuestro código ¿cómo clasifica? hay una clasificación de sitio el esquema de clasificación de sitio que presenta la norma argentina a través del impresir SOC 103 es esta que vemos acá basándonos en lo que es la velocidad de corte a los 30 metros entonces de acuerdo a la velocidad de onda de corte va clasificando la normativa tipo 1 tipo 2 tipo 3 ¿qué pasa? hay muchas investigaciones que han demostrado que solo la ABS 30 no es suficiente no es que esté mal sino que no es suficiente es decir ¿por qué no es suficiente? porque el comportamiento dinámico del suelo es distinto si se fijan acá cité a un ingeniero chileno que ha hecho muchas investigaciones al respecto y fíjense que muestra en este gráfico se ven el espectro de dos suelos que tienen la misma geometría es la misma profundidad hasta la misma velocidad promedio porque tienen la misma velocidad promedio solo que cambia los estratos cambia pone en una parte el suelo más blando en la parte superior y el más rígido y en la otra hace lo inverso y puede demostrar demuestra con esto que solamente con mantener el mismo la misma geometría del estrato pero cambiando el tipo de suelo pasando el rígido y el blando hacia arriba o hacia abajo la amplificación o sea la respuesta es totalmente distinta entonces a partir de la BS30 de este estudio de la BS30 y de estudios sucesivos que se han ido dando se muestra que hay que encontrar otro parámetro que nos ayude o que complemente este de la BS30 entonces justamente que nos permita tener un comportamiento dinámico de ese suelo y ese parámetro es la frecuencia predominante entonces esa frecuencia predominante la vamos a obtener a partir de vibraciones ambientales con el método de relación espectral horizontal sobre vertical que también es muy conocido como método de Nakamura y este nos va a ser muy útil para mostrar el comportamiento dinámico del suelo actualmente en Chile ya han hecho una propuesta para la nueva normativa donde están implementando bueno implementan lo que es el periodo que sería la inversa de la frecuencia entonces a la velocidad de onda de corte que ellos también la usan le suman el periodo del suelo entonces hacen los dos métodos y ahí toman lo más desfavorable todo está en estudio es una propuesta todavía no está en la norma chilena pero bueno ellos ya han elevado eso a comisión nosotros ¿qué hacemos? actualmente trabajamos con estos dos equipos que son los que tenemos que son acelerómetros modelos basal de la compañía Kinemetri que tienen un sensor triaxial interno que nos permite justamente medir en dirección norte-sur-este-oeste y en dirección vertical para el estudio y los estudios que hemos estado haciendo utilizamos un tiempo de duración de 10 minutos por registro y aproximadamente estamos tomando entre dos a tres registros dependiendo de la zona es decir que entre que encendemos el equipo que entre en adquisición y que comenzamos a hacer las mediciones respectivas estamos en cada punto entre 30 y 40 minutos el procesamiento y el análisis de datos lo hacemos a través de un programa que se llama JOBSI este es un programa libre un programa que se usa mucho para procesar señales geofísicas y lo que hace es determinar la relación entre las amplitudes del espectro de Fourier del movimiento horizontal y vertical de esas vibraciones que que tomamos con los equipos se evalúan diferentes parámetros y para evaluar esos parámetros tomamos como directrices un manual que es un manual europeo que se llama SESAME donde nos dice dependiendo de la zona donde vamos a estar haciendo las mediciones cuánto tiempo cuál es el muestreo que tenemos que tomar etcétera en cuanto a los resultados que hemos venido obteniendo en este en este mapa pues este es un mapa que muestra las frecuencias naturales de cada uno de los sitios ocultados es decir es un mapa previo al de micro zanificación sísmica que tenemos que publicar dentro de poco espero pero bueno esta es una parte de ese mapa y podemos ver en tonos celestes frecuencias bajas y en tonos más naranjas frecuencias altas entonces ¿qué hicimos? comparamos este sector con los estudios que se habían realizado del sismo de 1985 y justamente coincidió que las zonas de mayores daños en Villa Marini y Villa Hipódromo presentaban como islas donde las rigideces eran mayores o sea donde las frecuencias eran mayores es decir que teníamos suelos más rígidos entonces en esa zona digamos que hubieron efectos de sitio ante este terremoto y ante otros terremotos que ya les mostré anteriormente entonces efectivamente ahí se generan efectos de sitio debido a la rigidez del suelo este es un un mapa que también hicimos desde el CERETEC para la Municipalidad de Capital y muestra los fallamientos en negro están los fallamientos conocidos que se pueden ver desde el CEGEMAR y en rojo son fallamientos o fallas inferidas por los estudios que hemos hecho es decir nosotros estos cambios bruscos de frecuencia podemos ver que hay anomalías en el en el subsuelo no podemos asegurar nada pero si podemos tener hipótesis y poder inferir que en esta zona que si ustedes lo observan justo coincide con esta línea puede haber un fallamiento lo mismo que aquí y en estas de acá estas que se ven en rojo estas transcurrentes también coinciden con esta zona que si nos vamos a la parte de las fallas que existen que si se pueden ver puede ser como una continuación de ese tipo de fallamiento entonces por eso son fallas inferidas y podemos decir que a través de este de este estudio también podemos encontrar anomalías en el subsuelo anomalías que no es fácil detectar porque justamente estamos acá en toda la zona urbanizada esto hay que contrastarlo con otros estudios geofísicos o sea no sería prudente decir que esto es así sino que hay que complementar con otros estudios geofísicos para asegurar lo que lo que estamos pensando al menos bueno esto es ahí les muestro un poco más la línea como se nota hicimos también un estudio tomando un perfil este oeste atravesando toda la zona metropolitana del Gran Mendoza y obtuvimos también frecuencias son coincidentes con la rigidez propia del suelo que la tenemos en la zona del Pedemonte después empiezan a bajar después hay un salto un salto muy muy abrupto pasando lo que sería el canal Cacique Guaymallén y después bajan otra vez esas frecuencias a lo que es la zona de Corralitos donde sí sabemos que hay napas freáticas superficiales es decir que sabemos que los suelos son blandos entonces a partir de esos resultados en esta gráfica donde hemos graficado valga la redundancia frecuencia versus cada uno de esos puntos fíjense que esta sería la zona Pedemontana cómo va bajando esa frecuencia hasta lo que sería el Gran Mendoza que es esta parte y después abruptamente pasando el Cacique Guaymallén el Canal Cacique de Guaymallén vuelven a subir esa frecuencia pero de manera significativa luego vuelven a bajar a lo que sería la zona de Corralitos que sabemos que son suelos blandos que tenemos napas freáticas superficiales entonces esto nos ha llevado a pensar que ahí hay una posible anticlinal que vendría de lo que sería la anticlinal del Borbollón esto lo publicamos el año pasado lo presentamos el año pasado en la Genidi en el encuentro de investigadores presentamos este trabajo justamente obviamente ahora tenemos que seguir haciendo otros trabajos complementarios que estamos trabajando ahí con la gente de San Juan y San Luis también para ver si se pueden hacer algunos estudios geofísicos adicionales en esta zona y corroborar si esto es así en cuanto a los efectos topográficos también les comenté que habían zonas que se empiezan a urbanizar en lo que sería la ladera del río Mendoza hay un video que empezó a circular donde se generaba un desmoronamiento en frente de lo que es la playita de Luján se generaba un desmoronamiento de toda esa zona y fíjense acá está ya todo construido entonces eso que nos hace pensar bueno están urbanizando pero hasta qué punto podemos urbanizar o hasta dónde nos podemos acercar al acantilado entonces eso también nos ha dado estos son los puntos que medimos ahí la sección 1 y medimos todos esos puntos hasta bien hasta la orilla del acantilado y esos fueron los resultados empezamos con frecuencias que eran propias para el tipo de suelo porque sabíamos ya que tenemos ahí un suelo rígido o sea que teníamos altas frecuencias pero después empieza a variar considerablemente y ya en esto fíjense que las frecuencias digamos el contenido de frecuencias es mucho menor es decir que esto también nos permitiría saber bueno hasta dónde podemos construir o sea desde el acantilado podemos edificar acá o podemos marcar una línea que nos diga bueno sí pueden edificar pero no pueden acercarse a no sé 10 metros del acantilado entonces este estudio también nos permite conocer esto bueno como comentario final y antes de pasar a lo que es el sistema de información sísmica estos son algunos comentarios que me parece oportuno traer donde la importancia de este método de método del cociente espectral o método de Nakamura ha sido demostrado pero ya en infinidades de estudios que sirve para una amplia gama de aplicaciones siendo adecuado para estimar la frecuencia fundamental del suelo y este es un método que es económico y fácil de utilizar y que lo podemos hacer en una zona donde otros estudios geofísicos no podrían hacerse debido justamente a la antropicidad de la región si está todo edificado como nos pasó cuando hicimos las mediciones en los puntos esos que les mostraba en los distintos puntos hacer esas mediciones con tráfico con gente que pasaba por al lado de los sensores no fue fácil pero se puede usar ese método y obtener buenos resultados con datos de frecuencias predominantes o periodos de suelo podemos construir mapas con información importante para la clasificación sísmica del sitio esos mapas van a poder ayudar a los profesionales y a los municipios para hacer una revisión de los proyectos de estructuras es preciso incorporar la frecuencia predominante del suelo a las reglamentaciones de clasificación de sitio vigentes es decir lo que ha hecho Chile incorporar las frecuencias o los periodos en conjunto con la velocidad de onda de corte para poder clasificar un sitio un mapa de estas características serviría de base para el ordenamiento territorial en cuanto identifica zonas donde es posible esperar amplificaciones del movimiento sísmico ante terremotos así en esas zonas debería darse mayor atención al emplazamiento de ciertas construcciones construcciones esenciales que deben mantenerse operativas luego de un fuerte terremoto y remarcamos también la importancia del monitoreo sobre todo en zonas como Mendoza que tiene una elevada sismicidad y a partir de esto les quería comentar y mostrar no sé si sabían pero dentro de la facultad regional Mendoza prestamos lo que es el servicio de información sísmica que ante la ocurrencia de un sismo de mediano o de gran intensidad el área de sismicidad del Cerete informa lo antes posible a la población sobre las características del evento esto lo hace a través lo hacemos a través de informes que subimos a la página web de la facultad y bueno somos algunos de los que estamos encargados de hacer esto nos vamos organizando en guardias pasivas por eso les decía que si no temblaba no había un evento que hacía bastante que no había así es que bueno eso ya nosotros también nos pone nerviosos bueno los informes los subimos a la página de la facultad los informes son de este tipo donde tenemos la fecha de ocurrencia del sismo la hora el epicentro a donde ha sido colocamos un pequeño mapa donde está el sismo y donde tenemos a nosotros la estación sismológica de la cual hemos sacado los datos publicamos magnitud sísmica intensidad mercal y modificada en esta estación donde estamos haciendo el análisis también colocamos un gráfico de intensidad mercal y modificada de historia en el tiempo así como la duración y las aceleraciones cuáles fueron las máximas aceleraciones horizontales cuál es la relación con respecto al movimiento vertical los picos de aceleraciones máximas que se obtuvieron y colocamos también cómo ha ido variando todas esas aceleraciones de eventos de mediano gran importancia a través del tiempo y por último colocamos el gráfico el acelerograma que nos arroja el equipo esto pueden encontrarlo en la página de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza hay un ícono que es pequeño pero dice Infosísmica cuando ingresan ahí pueden descargar informes como ese que les mostré anteriormente pueden descargarlo para conocer los datos también hay un registro de digamos de aceleraciones de velocidad y de desplazamientos que por ahí puede servir más para la parte ingenieril para alguien que esté estudiando algo referido al tema también se suben esos registros bueno para que estén libres a todo público bueno ese sería el final de mi presentación quiero agradecerles ya lo dije cuando ingresé a ustedes a la Ateneo Amigos de la Ciencia no solamente por haberme invitado a a presentarles esto para que conozcan un poquito más de lo que hacemos en el CREET sino también por la paciencia que me tuvieron el año pasado que estaba enferma y la verdad que les agradezco porque priorizaron mi salud antes de otras cosas así que les estoy muy agradecida por eso al CREET que es donde desarrollamos todas las investigaciones no solamente el área de sismicidad también hay distintas áreas materiales suelos donde trabajamos ahí en conjunto bueno al doctor Carlos Frau y al doctor Miguel Tornel que son mi director y co-director de tesis doctoral que apoyan constantemente mis investigaciones y bueno todo lo que se me ocurre a mis compañeros y a los becarios del laboratorio de sismicidad porque gracias a ellos hemos podido terminar las mediciones las tareas de campo y bueno a todos los presentes por escucharme muchísimas gracias 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 Gracias.